Le tenemos cuentas chetadas con mucho dinero, deluxo, todo hasta el tope. Tenemos estos uniformes que están chidos, los pueden encontrar en la página de Juan, un amigo mexicano que tiene muchas cuentas para GTA Online. Déjenme su comentario, su mensaje y yo los pongo en contacto con él, así se ponen de acuerdo cómo pueden hacer para obtener una cuenta de estas chetadas con diferente conjunto, como pueden ver. Gracias, estamos ahí siempre. Gracias. 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 Gracias.